La búsqueda del submarino argentino perdido en el Atlántico Sur desde hace seis días enfrenta momentos cruciales en caso de necesitar reponer el oxígeno para la supervivencia de sus 44 tripulantes, según el último parte oficial de la Armada el martes. La preocupación va creciendo, obviamente, cada vez vamos entrando de a poco a un tiempo crítico, ¿no es cierto? El ARA San Juan puede soportar siete días con sus noches en inmersión, pero luego necesita reponer oxígeno saliendo a la superficie. Aunque hay alternativas para economizar el oxígeno, se manda a todo el mundo a dormir o generarlo con unas candelas. El presidente argentino Mauricio Macri acudió a la sede de la Armada y pidió que usen todos los medios posibles para hallar al submarino, que zarpó hace nueve días de Ushuaia y era esperado el domingo en el Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires. Las familias de los miembros de la tripulación perdida conservan la esperanza. Es difícil porque cada parte es más tenso y se alarga más la situación, pero tratamos de entre todos contenernos. A las operaciones de búsqueda en aguas argentinas se han sumado unos 4.000 efectivos de varios países, como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Brasil, Chile, Perú, Colombia y Uruguay. Gracias. 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 Gracias.